Es que tenía trampa ahí. Ay, con la linterna no lo logras, ¿no? ¡Sí, lo logró! ¡Partida épica! ¡Corre, corre, corre, corre! No creo que lleve nadie a escapar de la muerte, ¿no? No me voy a terminar de curar. ¡Señor gato, vámonos de aquí! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Vámonos, loco! ¡Qué partida más épica con señor gato! ¡Vámonos! ¡Yes! 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 ¡Partida! ¡Ahhh! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Juan Oduro. Bienvenidos esta vez al buen Dead by Daylight para dispositivos móviles para celulares, chicos. Y como estamos modo Navidad, logré conseguir una de estas skins que está guapísima. Que me sale aquí. Como ven, igual ya no tengo... Ah, pues solo tengo una de estas... Ah, tengo un intento. A ver, no, no lo voy a gastar porque de ahí ya no quiero conseguir nada. Entonces vamos a echar partidillas con... No. Con aquí nuestra skin sana de este personaje. Así que chicos, ahí está. El atuendo. El atuendo. Navideño. Sin más que decir, vamos con las partidillas. Vamos con nuestro refuerzo, señor gato. Veamos ahí su insanidad. Veamos ahí su insanidad. Estoy ya, al fin ya tengo rango. Eso era lo que me había demorado en estar en rangos rojos porque si no, no podía jugar con nadie de los subs ni con nadie de los que nos encontrábamos allá en los directitos que hacemos de Twitch. Entonces, al fin, al fin ya podemos echar partidillas. No tengo nada puesto de nada bueno porque me compré justamente este personaje por la skin esta de Navidad. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Ya saben, muy importante. Quieres que este jueguito siga aquí insanamente en el canal. No solo subimos este juego por si acaso. Te aviso entonces para que siga este jueguito en el canal de manera más seguida. Apoya siempre con tu buen me gusta. Muchas gracias a los que se hacen miembros del canal. Puedes abajo, tienes el botón de unirte o en la descripción también. Y eso chicos. A lo que vinimos. Partida insana. Enfrentarse al trampero. Siempre que salen estos mensajes es porque es como el killer que te va a salir. Un poco raro. No, no me gusta que avisen cuál es el killer, pero aquí está. A menos que tenga las perks. No son perks. Los accesorios de esos chetos que se abren cada dos segundos las trampas. De que si caes ya quedas en estado agonizante y todas esas cosas. Ya tiene el perro muerto tumba. Estamos todos juntos. En este mapa, cuando me ha tocado de killer. Como que en esta parte de arriba. Qué raro que se queda parado ahí. Como que hacen a propósito. Que quieren quedarse en la parte de allá en esa habitación. Ay, me equivoqué. Cuando me voy, chao. Falla mía. Hubo un poquito de lag, sí. Pero eso tampoco es la excusa. ¿Qué está haciendo? Ah, está abriendo un cofre. Lo que también me gusta es que ahora se ve lo que están haciendo. Mira, por ejemplo, en los personajes de arriba. Ah, mira, también hay esto. ¿Será que nos encuentran? ¿Te imaginas que el killer también es justo este? Ay. Bueno, aquí va a estar peligroso. Porque si nos ve a dos de ahí, pues... Es seguro que uno es... Personaje. ¡Pumba! Vamos. Entonces, no sé. Si alguien sabe, en esa parte del mapa, donde están justo ahí arriba. Como que hasta se dejaban matar. Y... Como que tal vez no alcanzas a colgar a nadie. Si es que estás en cierta parte de ese mapa. De esa... Como casita. Justo donde está eso. Eso sí, no, no sé. Este mapa es... Prácticamente... Nuevo para mí. Sí, es el tramperito. Y a ver. ¿Cuándo es el tramperito? Parece que al inicio siempre estamos aquí en ventaja. Pero es porque el tramperito está ahí... Poniendo las trampas. Alistando su partida. Y eso es lo que hace también peligroso. Pero yo creo que... Solo es peligroso. Yo que lo estoy jugando. Ahora es como mi querer principal ese. Pero como que solo es peligroso con... Los accesorios. Los accesorios... Los potentes. Si no... Sin eso, como que no... No lo siento ahí fuerte. Bien. Ah, señor gato. Los lastimaron al señor gato. Cayó el otro. Mira, ahí está lo que les digo. Cuando es así estas partidas... El trampero va preparando su... También le tomaron al señor gato. Tenemos que ir a salvar al señor gato. Voy a rescate, señor gato. Vamos. No se ha recuperado, señor gato. Entonces... De seguro va al otro... ¿Pone trampa? Se queda campeando. What the fuck? Tanqueamos golpe. What the fuck? Ese lagazo. Me está siguiendo, ¿no? Sí, me está siguiendo a mí. Bien. Tanqueamos al señor gato. Hola. Cuidado. No llegamos. Ah, sí llegamos. Está un medio lagazo. No, fallamos aquí. No me confiaba porque me daba miedo de tener lag. Oye, oye. Que tiene linterna. Veamos que tampoco... No, no lo logró. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Tiene apretón de hierro, parece. Porque cuando sale la línea esta roja... Con la otra perky sin apretón de hierro, creo que me soltaba. No pasa nada. Estamos bien de... ¡Ah, le tumbó al señor gato! Que me venga a rescatar. También le va a colgar. Un poco camperito, ¿eh? Se lo lleva. Se están curando bien. Yo también me curaría al 100% para poder rescatar. Queda un generador, entonces estamos bien. Voy a pedir... No tengo ayuda. Necesito ayuda rápido. Le van a rescatar al otro. Muy bien. El killer está por aquí. Cuidado. Está un poco camperito, ¿eh? Gracias, brother. Y vámonos de aquí. ¿Nos vamos o nos curamos de aquí mismo? De curvo. Te curo, te curo. Desactivo trampa. Bien. Viene ese. Bien, me curas. Bien. Le está apreciendo al otro. Así que vamos a reparar el generador. Huyamos a reparar el generador. Vamos. Aquí, aquí hay uno. Bien. Le tumbó. El otro debería ir a ayudar. Sí, sí, vaya al rescate. Muy bien, señor gato. Si lo logramos, si lo logramos. Si lo logramos. Vamos a echar. No sé cuánto. Uy. No puede ser. Es sótano con el trampero. Y esto que sale como que sonó que es como ruina. Antes, bueno, ya les digo que antes yo jugaba este jueguito. Estamos regresando con este jueguito igualmente al canal. Entonces, muchas cosas son nuevas. Voy a abrir porque sí está peligroso. Pero no lo va a abrir el 100%. Normalmente las puertas se las deja. Está medio... Se notaba camperín. ¡Oh! ¡Le soltó! Señor gato, es durísimo, ¿eh? Pero no sé si abrir todavía. Porque no sé si es que... Lo voy a dejar así. Pero no sé si... Señor gato... Allá le está haciendo a ese. ¡No! ¡No! Señor gato cayó en la trampa. Y alguien cayó acá. Voy a dejar que le vaya a ver. ¡Oh! Y queda lastimado luego de la trampa. Ah, tú le vas a... Es que tenía trampa ahí. ¡Ay! Con la linterna no lo logras, ¿no? ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Partida épica, man! ¡Corre, corre, corre, corre! No creo que lleve a nadie. Escapa de la muerte, ¿no? Yo te cubro, yo te cubro. La otra puerta ya estaba abierta. ¿Y dónde era? Acá. Si lo logra, si lo logra, si lo logra. ¡Ábrela! Ya estaba. ¡Ábrela! ¡No! No, y si le cuelga. Ya murió. No, murió señor gato. No. Se lo recordará. No, y cayó señor gato. Tenemos que echar otra partidilla. Vamos a darle su respectivo like. Señor gato. A todos, todos estuvieron bien. ¡El killer! Ya, vamos a darle también like. Vamos a la siguiente partida, entonces. Vamos. Enfrentarse al payaso. Y ya jugamos otra partida. Pero me estaba dando a mí un poquito de lag. Entonces, como que no está como para subirla. Pero tú, señor gato, se mandó una partida pero insana. Casi, casi logramos escapar. Bueno, logra escaparse ahí. Estábamos, nos enfrentamos contra una cerdita. El equipo tampoco estuvo muy bueno. Pero ahí, señor gato, sí estuvo potente. A ver, decía desde el payaso, ¿no? Se está viendo variedad. En mi tiempo, cuando ya estabas en los rangos rojos, ya no veías variedad. O sea, ya era... Casi siempre te tocaba contra los mismos killers. Enfermerita, billy boy, igual. Y si es que te tocaba diferente, era algún loquito que pasaba 10 mil horas con ese killer. Se supone que es el payaso. Entonces, si tiene radio de terror, ya viene para acá. Viene para acá. ¿Y por qué me sigues a mi brother? Ya le dio una. ¿Y este brother? O sea, quiere sacarse el kit. Me lo trae a mí. Sí, o sea, su técnica es... Me lo trae el killer a mí. Y hace... Lo hace a propósito, ¿eh? Y le funcionó. Maldita rata. ¿Y me vuelve a dar? Sí. Estoy insano, loco. Estoy completamente insano. ¿Llego? No llego. Aquí me llevaba uno, sí o sí. Pero esperemos que no sea campero porque me va a tumbar este brother. Sí. Seguimos. Aquí ya me va a alcanzar a menos que me haga un 360 mágico. No. ¿Tiene linterna? ¿Tendrá linterna? Ah, pereza linternita, brother. Esperemos que no sea camperito, sino... Chao, brother. Andate. ¿Qué hace? Y me campea. Ay, chicos. Bueno, me salva. Pero cuidado y... Lo haces... Él va a venir acá, pero segurísimo. ¿No? Entonces, muy bien. Cuídame, cuídame. Bien, bien, bien. Pensé que iba a venir porque... Señor gato. Grande señor gato. Gracias. Ahí tienes cofres, brother. Vamos a reparar. Ay, y falló. Aplausos para mí. Sí. Le tumbaron al capitán Ace. No, no, campea, así que... No se ve eso. Ya le fue a rescatar. Tiene el interno, entonces va muy bien. Y me quedo reparando. Bien. Se está curando. No sé por qué lo dejó en el suelo. Ahí está. ¿Habrá llegado con interna? No. Bien. Le cuelga. Va al rescate, señor gato. Está ahí. Está en el... Está en el gancho. Le está dando al que le... Le está tuneleando. Y puede que... También le tumbe al señor gato. Viene para acá. Tenemos que estar viendo. Yo te diría... Que lo dejamos ahí. ¿Te curo? No. Bueno, te curo. No sé si... Ya le dejó de perseguir al otro. ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, qué... ¿No te curo? Vamos. Quedan dos. Y sí se curó el otro. Así que estamos bien. Tiene radio de terror este. Entonces... No tenemos que estar tampoco tan pendientes. Y... Ahora nos vamos. No hay tablas. Y parece que viene para acá. Cuidado. Me voy. A mí ya me colgó. Así que... Señor gato. Si es que logra... Señor gato... Uy, ya se cayó. En la anterior partida estaba haciendo unos 360 insanos. Voy a prender este motor. Y de ahí le voy a rescatar. Me vio, maldita sea. Me voy. Me tengo que ir porque si no, no... Tengo que mandar tablas y de ahí me voy de aquí. Uy, me dejó. ¿Cuánto le dura el...? Me voy para que el asesino me siga a mí. Ya sería mi segundo cuelgue. Pero me dejó. ¿Por qué me dejó? No tengo idea. Voy a rescatarle yo. Yo me estaba... Ah, le está ya siguiendo al otro. Yo me estaba alejando. ¿Llegamos antes de que el segundo cuelgue? Esperemos que sí. Sí, llego, sí, llego, sí, llego, sí, llego. No, no, no intentes soltarte, brother. No. Sí llegaba. Aunque creo que tiene alguna cosa para soltarse. Porque en la anterior partida se soltó. No, no, uy, 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 loco. Ya le colgó a ese de ahí. Así que tienes que huir. Si te cuelgan, mueres. Me va a seguir a mí, me va a seguir a mí. No tengo lo de las ventanas. No sé si tiene lo de... Uy. ¿Logramos llegar? Sí. Cuidado. Nos vamos de aquí. Me voy al bus. No, antes había... Y me da... Antes había una ventanita ahí. Voy a hacer el truco que me hizo esta rata. Te lo traigo, loco. Y me sirvió. Parece que me sirvió el truco. Oye, este kit te deja. Bien, y el generador ya están por repararse. Y me lo trae otra vez. ¿Este es una rata? Esa es una ratísima. No tengo. Aquí están las puertas. No puede ser. Me va a terminar colgando a mí. A menos que abran la puerta. Bien. Pues no sé qué puerta abrieron. Si es que de esta estamos salvados. No es de esta. No es de esta. La ponte a abrir. Te lo traigo. Vamos a usar la técnica de... Te lo traigo. Abre, abre la puerta. Abre tú la puerta. Y nadie me tanquea. Y nadie me tanquea. Linternita, señor gato. Linternita, señor gato. Abre, abre la puerta. Abre la puerta. Ah, no, no. Sí, sí. Abre la puerta, loco. Ya está. Ya da igual que no esté. Abre la puerta. Abre la maldita puerta. Cúrame, cúrame. Linternita. No me va a terminar de curar. No me va a terminar de curar. Señor gato, vámonos de aquí. Se soltó. Se soltó. Vámonos, loco. Qué partida más épica con señor gato. Vámonos. Yes. Yes. Partida. Chicas. Espero que se hayan retenido. Vamos a dejar su me gusta. Su comentario. Hay su gg en su comentario. Buenas partiditas. Y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chau. Lique. No, al señor gato, sí. ¿Cuál? Había uno, el que nos trajo. Aníbal, vamos a darle like. Al payasito también. Si nos comentaron. Papá. Bueno, nos vemos. Chau. No. Amén.